Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Mis amores, y antes de empezar ya ustedes me están siguiendo en mis redes sociales como son Twitter, Facebook e Instagram Aquí abajito se las voy a dejar Así que corre para allá para que me sigas y me puedas ver todos los días Así no me extrañas tanto Y hoy vamos a tener uno de esos videos que nos gustan mucho, 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 mucho Donde enseñamos mucha, mucha, mucha pacotilla Mucho shopping, mucho, mucho, mucho de todo Pero esta vez lo vamos a hacer de la marca exclusiva de... Doche & Gabbana Yo sé que les va a encantar todo lo que hay aquí Porque es que yo me volví loca con todo esto que yo vi Así que quédate ahí, busco unas palomitas, un refresquito, un jueguito Lo que tú quieras Para que me acompañes y te eches este taco de ojo Y vamos a hacer que esto aparezca por arte de magia Así que acompáñame y repite conmigo ¡Arabum! ¡Arabam! ¡Arabum! ¡Bum! 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 ¡Y apareció! Tenemos mucho, mucho ánimo en este video hoy Así que vamos a empezar en lo concreto Y a la primera caja Miren, nada más que por la caja Ya ustedes saben que esto está bonito Y vamos a abrirla ahora mismo A ver qué hay en esta caja Como pueden ver, es de unas cartas Dice Dolce & Gabbana Y miren qué cosa más rica aquí Miren, para las niñas que me están viendo Esta puede ser una camita para las Barbies Miren, oye, hay una camita de lo más linda Cómoda y todo Me gusta la cantidad Ay, es como del memory phone Es una cama cara Ay, qué belleza Y entonces, acá nos encontramos Esta fundita Que es como del espacio así Ay, como me gustan las cosas con detalle A mí me encanta Y vamos a ver cuál era esta Ay, qué belleza Miren esto, mis amores Díganme si esto no es lo más Cuchi, 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 cuchi Que ustedes se han encontrado Es una caja de colores Así mismo, mis amores Y creo que todos estos colores Están en italiano Porque, a ver, el amarillo se dice guiallo El naranja se dice arancione Vamos a seguir con la cartera Porque miren el nivel de detalle De esta cartera, mis amores Qué belleza Miren el candado con la flor Se da una vueltecita Y la abrimos Así de simple Qué belleza Una vez que la abres Miren Y adentro tiene esta cadenita Ahí la pueden ver Es verdad que no cabe mucho Pero es que esto es una cartera Para estar tú feliz con ella Y qué sé yo Mete ahí un pintalabio Y salpa a la calle Y con esta cartera nada más Tú puedes salir Con una hoja de plátano vestida Que te vas a ver lindísima Miren la carterita Tiene esta tirita Es del mismo color verde Para mí esto es como un verde esmeralda Me encantó Me encantó Me encantó Y miren por aquí atrás dice Dolce & Gabbana Bien grande Para que no se te olvide Y Pastelli a colori Yo me imagino Que esto significa Caja de colores Si me estás viendo desde Italia Corrígeme Que mi italiano está fatal 12 pastelli de aticeno Colori a sortiti Ay me encanta sortiti Seguimos con la próxima cajita Vamos a ver Esta que está acá Es blanca Y miren el diseño Así como que Muchos niños lo escribieron Y le pusieron de todo También esta caja está bella Y miren por acá Lo que tenemos Son unos tenis Ustedes saben que yo soy Aficionada a los tenis Tienen un look súper cool A mí me parece como Un look un poco rebelde Tiene este corazón En lentejuelas roja Aquí dice Le amore Ay qué significará Le amore Miren por aquí atrás Dice Gabbana Y por aquí dice Hashtag Mi amore Qué bellos están Estos tenis Miren los cordones Ay Dios mío Hay una cantidad de detalles En estos tenis Qué precioso Como dice Dolce Y acá Gabbana Están preciosos estos tenis Ustedes saben que yo les voy a dar Muchísimo muchísimo uso Porque esto es lo único Que a mí me gusta Tenis Y aquí tenemos La última cajita De este round Vamos a decirle De este round Porque hay más Hay más No se vayan a parar de ahí Estos tenis Me encantaron Me encantaron Me encantaron Porque obviamente Son rosados Miren esto Mis amores Y lo cómodo Cómodo que son Son como una media gigante Y con un clase de confort Y miren estas piedras Y no De verdad Son súper cómodos Si algún tenis Ustedes se van a comprar De Dolce & Gabbana Por favor Cómprense este tipo de tenis Porque son muy cómodos Ah Pero si no te lo quieres Comprar de Dolce & Gabbana Y te lo quieres Comprar de otra marca Busca que sean así Como una media Pero bueno Vamos a seguir viendo el tenis Miren la suela Como es Esta suela es de Ponme y mándate a correr En todo el aeropuerto Cuando el avión se te vaya a ir Lo jamé Lo jamé Lo jamé Espérense Para que vean los dos Miren qué lindo Chin, 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 chin Y también Obviamente El Dolce y el Gabbana Que nunca se queda Next Puchito Y ya Puchi Mágicamente Nos puso todo esto Por acá Oye Qué bien se porta Puchi I love you Puchi Bueno Vamos a seguir por acá Que ya ustedes Se están imaginando Lo que hay aquí Una cartera Pero miren Esta belleza De cartera Rápido Rápido Ahora mismo Coméntame abajo A qué película de Disney Te recuerda esta cartera Rápido Rápido No hagas trampa Dale Vamos a ver Si tú compaginas conmigo Pero para mí esto es Blancanieves O La Bella y la Bestia ¿Qué ustedes creen? Miren qué belleza De cartera Dorada Totalmente Es decir que esto Pega con todo Ustedes saben que los colores Como el dorado Y como el plateado Eso pega con todo Mis amores Con el blanco Con el azul Con el negro Con lo que sea Es más Dorado con plateado También se está llevando Si pesa un poquito Y a quien usted le entra Con esto Mis amores Lo deja visco Porque si tiene su pesadito Y déjenme contarles Que no sé si lo van a poder Ver bien Pero justo atrás del espejo Es como una tela Así como un alfondo Como peludita Qué rica está Y lo mejor de esta cartera Es que me puedo ver Me he hecho un chequeadito Antes de ver la cartera Digo Viéndome bien linda Y miren como guarda También el mismo diseño El candado Le hacemos así Y abrimos Y esta sí tiene más espacio Mis amores Miren qué linda Y miren esto Que está acá Es como un Yo diría como un bolsillo Extra también Pero sí se abre Un poquitico más Y obviamente Tiene su cadenita Para poder ponerla Más grande Porque la podemos llevar Así O la podemos llevar Con la cadenita Mírenla con la cadenita Como se vería Yo creo que yo La usaría sin la cadenita Ustedes me dirán Allá abajo en los comentarios Cómo les gusta más Esta cartera Vamos a seguir mis amores Porque todavía Queda una cantidad De preciosuras por ver Ay Dios mío Dejen que ustedes vean Todo esto Se van a volver locos Igual que yo Ay Y antes que se me olvide Darles las gracias A todos 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 los integrantes De la tienda De Dolce & Gabbana De Boston Que me tratan Cada vez que yo voy Como si fuera de la familia Ya yo me siento parte De Dolce & Gabbana Muchísimas gracias Olaf Mua Miren esta que está acá La fundita Mis amores Qué rica es Aquí adentro Hay una hermosura Miren Qué belleza Qué hermosa Está esta cartera Ay Cómo se le dice a él Yo tenía un almanaque O un calendario De estos que Por un lado Estaban obviamente Los meses Pero por el otro lado Había una imagen Que la imagen Hacía la apariencia Como que caminaba Podían ser unos perritos O unos muñequitos Y yo no sé Si ustedes lo pueden ver aquí Pero miren mis amores Como la mariposa Entra y sale Entra y sale Y es una postal Mis amores Miren qué bello Como dice Tutti saluti Yo me imagino Que es un saludo De Dolce & Gabbana Milano Italia Y con las estampas Y todo mis amores Ay yo espero que ustedes Lo puedan apreciar Porque es que este detalle Está demasiado hermoso Y obviamente Miren el candadito Muy fiel A Dolce & Gabbana Ahora con su florecita Y también tiene su cadenita Pero yo creo que lo más bonito Miren la cadenita Para que la vean Yo creo que lo más bonito De esta cartera Es esas mariposas Como hacen el efecto Como si estuvieran volando Miren la cadena Por aquí Es negra Déjenme decirle Que esta sí tiene Bastante espacio Me gustó cantidad Seguimos Nos quedan dos De este round Vamos a empezar Con esta blanca Que está por acá Y esta viene Súper que bien cuidada Mis amores Viene con muchísimo Miren como viene Con esta cosita Que es como un film Para protegerla Ay mis amores Y cuando ustedes Vean esta cartera Ahora sí es que Nos va a dar un infarto Ahora sí Bueno ya ni se siente Acuéstense ya Porque ahora sí es que Nos va a dar Ay mis amores Deja que ustedes vean esto Ahora sí es verdad Hay un dicho en mi país Que dice ¿Cómo es que dice papi? Hasta aquí llegaron las aguas ¿Cómo es que dice ese dicho? No me acuerdo del dicho Bueno ya Ahora sí Prepárense Aguántense Aguanten a su mamá Su papá El novio El primo Que tengan al lado Porque cuando vean esto Puede que se caigan Y no quiero que se caigan Porque tienen que terminar De ver el video Y seguir siendo parte Del mundo de Camila Ay Dios mío Bueno vamos Redobla de tambores Miren esto mis amores Es que ya de la emoción Ni la saco Miren esto Esto es como que ¿Quién tuvo esta idea? Dios mío Que belleza De cartera Wow 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 El nivel de detalle Que tiene esta cartera Porque miren como Las piernitas Y todos del piano Los pedales del piano Las teclas Miren el candado Con unas notas musicales No 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 Esto está demasiado bello Mis amores Yo la veo tan fina Tan fina Yo seguramente La voy a usar de noche Porque esto es una cartera Muy de salir Es un negro Bien bien brillante Ay Dios mío Yo estoy loca Con esta cartera Bueno vamos a verla por dentro Ay Dios mío Si les puedo decir Que es un poquitico chiquitica No cabe mucho Ay pero para que yo quiero Que quepa nada Si yo lo puedo meter ahí Es un pintalabio y el teléfono Miren la cadenita por acá La soguita La tirita El asa Como ustedes la llamen En su país Es negra Porque obviamente Que esta cartera Se lleva todo el espectáculo Miren Mirenla por acá Y lo más curioso Que me encontré Cuando abrí la cartera Dije wow Y que cosa es esto Miren lo que tiene adentro Mis amores Es como un espejito Miren que gracioso Cuando yo lo vi Me recordó A estos relojes Que llevan los abuelos Y las personas mayores Que tienen una cadenita Pero bueno Es un espejito Que lindo que Doce & Cabana Haya pensado en eso En las mujeres Que siempre estamos locas Por vernos en el espejo Me encantó Me encantó Esta cartera De todas las carteras Que les he mostrado Hasta ahora ¿Cuál es tu favorita? Comenta ahí abajo Que lo voy a estar viendo Mis favoritas Ay es que yo soy tan extravagante Mis favoritas son La caja de colores Y el piano Hasta ahora Pero todavía faltan Así que espérense Bueno Vamos a seguir Con la última caja De este round Miren que linda Está esta caja Mis amores Rosadita Con muchas rosas Oye que lindo Que se tomen el tiempo De hacer una caja bonita Y miren mis amores Aquí también pueden guardar A las Barbie A las muñecas Oye que rico está esto Es suavecito 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 Y aquí también Hay una belleza Mis amores Cuando yo la vi Me recordó a una princesa Miren esto Mis amores Díganme Si esto no es Una preciosura Esto es como De una princesa Ay yo todo lo comparo Con una princesa Miren que bella está El nivel de detalle Como siempre A la máxima expresión Con Dolce & Gabbana La cantidad de cristales Mis amores Esto es una locura Y como lograron Una florecita Los pétalos Me encantó Y miren el candado Como siempre hermoso Con su florecita también Mirenla por dentro Que belleza También es un poquito Chiquita Pero no importa Porque yo les había dicho a ustedes Que ahora yo estoy Como este mood De cartera chiquita Ya tengo muchas carteras grandes Y mis amores Si nos damos cuenta Miren el nivel de detalle La cartera está como hecha De plástico Un plástico bien fuerte Pero forrada totalmente De unas lentejuelas plateadas Y ahora sí Mis amores Hemos llegado A las últimas Tres cajas De Dolce & Gabbana ¡Woohoo! Lo estamos logrando Mis amores Bueno Miren estas medias ¡Tarán! Son unas medias panties Forraditas de cristales Blin blin Que brillan muchísimo Y de diferentes colores Y a mí me encantó esta idea Y he visto estas medias En otras marcas Así que ya tú sabes No tiene que ser de Chancabana Mis amores La puedes comprar de otras marcas Y mis amores Yo creo que no tiene que ser De ninguna marca Yo creo que hasta tú mismo Lo puedes hacer Deberíamos hacer un tutorial Comprarnos un par de medias Cualquiera La más barata Y aquí en el canal Le ponemos de todo Que ustedes tengan de ideas Déjenmelo ahí abajo En los comentarios Si les gusta Y lo hacemos Y seguimos con esta cajita Que está por acá Mis amores Y déjenme decirles Ustedes saben que yo soy De tenis, 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 tenis Pero de vez en cuando Me tengo que poner mis tacones Y hace rato estaba buscando Unos tacones Que me quedaran cómodos Que me viera femenina Todos esos detalles Que son tan difíciles De encontrar Y me encontré Estos zapatos negros De Dolce & Gabbana ¡Qué comodidad! Mis amores Se los voy a mostrar Miren esta belleza De zapatos Para empezar El zapato Tú dices Bueno, es un zapato negro No dice mucho Pero cuando lo miras Miren el nivel De detalle Que hay acá Es una rosa Mis amores Y el tacón Es como que Una belleza Y no solamente Que me encantó Cuando lo vi Porque estéticamente Es hermoso Pero mis amores Que cómodo Que cómodo Este zapato Pero bueno Déjenme enseñarles Los dos zapatos Miren que lindo Mis amores A mí me encantaron Me encantaron Me encantaron Yo los amé totalmente Y sobre todo Por el detalle Que les dije De lo cómodo Que son Sé que los voy a estar Usando muchísimo Pero solamente Cuando vaya a salir de noche Porque ustedes saben Que yo soy de tenis Mis amores Y ahora sí Hemos llegado al final De este video Con esta cajita Que está acá Así que vamos A abrir esta caja Y para mí De todas las cajas Que he abierto Esta fue mi caja favorita Porque me recordó A las princesas Otra vez Mis amores Miren esto Miren el nivel De detalle De esta caja Sale el sapo De la princesa Y el sapo Sale la manzana De la blanca nieve Sale la rosa De la bella y la bestia Sale el zapato De cenicienta Es decir Que esto es una caja Para una princesa Vamos a ver Que hay aquí adentro ¡Voilá! Mis amores Es una cartera Muy parecida A la otra Que vimos Pero la diferencia De esta Es que en una capa Totalmente Es como un espejo Pero espérense Porque eso no es todo Miren La cartera Viene adentro De esta caja Que ya les mostré Que está muy linda Muy linda Pero en el espejo Dice Who is the most beautiful ¿Quién es la más bella? ¿Se acuerdan Cuando la madrastra De Blanca Nieves Se paraba Y decía Espejito Espejito Muéstreme ¿Quién es la más bella? Pues esto lo dice Justo afuera De la caja Y por eso Me encantó Esta cartera Porque dice Yo somos la più bella Que yo me imagino Significa Yo soy la más bella Y mis amores Así es que todas las mujeres Nos tenemos que mirar Todos los días Cuando nos miramos En el espejo Y decir Que linda Me levanté hoy Claro Porque si ustedes No se quieren Mis amores ¿Quién nos va a querer? Ustedes tienen que ser Las primeras en quererse Y ustedes también Mis amores princesos Se paran y digan Pero que muchacho más lindo Es este Que yo estoy viendo En el espejo Mis amores Arriba Arriba La autoestima Y por eso Cogí esta carterita Porque me encantó Me encantó El mensaje Dije como que Wow Pero bueno Vamos a seguir con la cartera La cartera Como ya les había dicho Se parece mucho a la otra Es dorada Y estéticamente Miren como también tiene Casi casi Que los mismos detalles Pero justo en la parte de adelante Tiene estas capas De cristal Con espejo Tiene dos Una que es entera Y otras cuatro Que van en las esquinas Y bueno El nivel de detalle Es como que Otra vez Miren el candado Muy muy De Dolce & Gabbana Lo echamos para atrás Y abrimos Mis amores Y obviamente Está su cadenita Miren la cadenita Por acá Y miren lo que tiene Mis amores Un super mega espejo Miren que bonito Rectangular A mi me gusta muchísimo Porque oye Que rico Que hayan pensado en nosotros Mis amores Y muchísimas Muchísimas gracias Por llegar al final De este video Pero Paren ahí Que llegó el momento Que más Más le gusta a ustedes Regalito Regalote Para mis suscriptores Mis amores Aquí les tengo Este regalito Que es una Chromebook Y mis amores Lo único Único Que tienes que hacer Para ganarte Este Chromebook Es estar suscrito Al canal Y seguirme En mis redes sociales Que te las voy a dejar Por aquí abajo Tengo Twitter Facebook Y Instagram Así que mis amores Dale Anímate Y participa Para que esta computadora Se vaya contigo Para tu casa Comparte el video Dale un like Y sígueme En mis redes sociales Ah Y suscríbete al canal Oye Que fácil es todo Les mando un beso Inmenso 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 Los quiero muchísimo Muchísimas Muchísimas Gracias por su apoyo Ah Y espérense No te vayas Sin darme un Camila Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Música 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 Gracias.